Un grupo de estudiantes de ingeniería forestal de nuestra Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestra Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, son finalistas del concurso Joven Emprendedor Forestal en representación de Colombia con su proyecto Ruta, ahora me corrigen ellos, creo que yo es Hueringue, Ruta Hueringue Pacífico. Pues María Fernanda, Laura, Angélica y Miguel nos van a acompañar hoy en Revista de la Mañana para hablar precisamente de este proyecto, de este concurso Joven Emprendedor Forestal y por supuesto también de cómo hacemos para dar nuestro voto, para que este proyecto pues sea el ganador de este concurso internacional. A ellos los saludamos, nos acompañan, sí, aquí estamos ya con todos, Angélica, Laura, Leonardo y María Fernanda, a ellos los saludamos muy especialmente, muy buenos días muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, comencemos primero con el nombre, si es Ruta Hueringue Pacífico o lo estamos pronunciando mal, y por supuesto cómo nace este proyecto al interior de nuestra universidad. Bueno, aquí un saludo, aquí están los cuatro, ¿cómo hacemos los cuatro? Angélica. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 Angélica, muy bien. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, ahí ya los vemos a todos conectados. Y bueno, quería iniciar por eso, para no seguir haciendo la entrevista, pues diciendo mal el nombre. Si es Ruta Hueringue Pacífico o cómo lo pronunciamos de manera adecuada. Sí, es Ruta Hueringue Pacífico, sin la N, Hueringue. Hueringue Pacífico. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se pusieron ustedes de acuerdo? Y bueno, ¿de qué se trata? Queremos saber en primera instancia, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, pues, este proyecto nace, pues a partir como de toda nuestra experiencia académica, ¿no? Uno empieza a conocer ciertas especies, ciertos productos, y particularmente estas artesanías son muy bonitas y logran llamar mucho la atención. Luego llegamos, pues, al curso de emprendimiento forestal. Necesitábamos un proyecto, pues, para el curso, para la clase. Y, pues, de todas las posibilidades que se nos ocurrieron, nos pareció que este producto, que el Hueringue, y las artesanías que con él se hacen, pues, era muy interesante, no solo por lo bonito de las artesanías, sino por la historia que hay detrás de ello, de la comunidad indígena, bueno, de todo lo que hay detrás de estas niñas. Y, pues, así nace Ruta Hueringue Pacífico. Bueno, ahí ya vamos, entonces, entendiendo, ¿no? Esto es un, digamos, es un elemento que viene, evidentemente, de estas artesanías, también de, pues, de las comunidades originarias, y que se conecta, de cierta manera, muy bien, ¿no? Con lo que ustedes, pues, evidentemente, han estudiado en el proyecto curricular de ingeniería forestal, y que, por supuesto, también creo yo, ahora vamos a preguntar, que tiene un componente muy fuerte en temas de proyección social, ¿no? En temas también de trabajo con las comunidades, bueno, que tiene un elemento, por supuesto, también allí, eh, de materia sociocultural muy importante, y por eso, pues, también, eh, saludamos a, a los demás compañeros, eh, creo que María Fernanda, eh, también cordial saludo, muchas gracias por, por acompañarnos, y bueno, ya entonces tenemos, eh, mayor conocimiento del grupo, de la formación del grupo, de los intereses, del nombre que por ahí estábamos, eh, pronunciándolo malo, teníamos cierto miedo de, 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 de no, de faltar mejor a, a nuestra ancestralidad, y ya tenemos, entonces, este concurso, ¿no? Eh, que se presenta el concurso, eh, joven emprendedor forestal, ¿cómo llegan ustedes allí? Y bueno, ¿cuál es la, la, la intención, no? Del concurso, hablamos, pues, de, por supuesto, desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista del medio ambiente, pero con estas artesanías, ¿cómo comenzamos a conectar esto? Y de qué, evidentemente, estamos hablando desde el concurso internacional? Bueno, eh, nosotros nos presentamos, eh, la profe Liz, que es la, la docente encargada de, la lectura de emprendimiento forestal, con la que, pues, a la que todos nos inscribimos, y en la que, nace el concurso, nace el proyecto, perdón, ella nos, nos motivó a inscribirnos a todos los que estábamos viendo emprendimiento forestal en ese entonces, a inscribirnos al concurso, eso fue en octubre, casi el año pasado, en noviembre, bueno, si me corrigen, entonces, de allí, eh, éramos, bueno, como cinco o seis proyectos, nosotros, eh, pasamos en representación de la universidad distrital, posterior a ello, eh, pasamos a la siguiente fase, bueno, recibimos capacitaciones, pasamos a la siguiente fase, que ya es a nivel de Colombia, estábamos, eh, compitiendo con la universidad de Santander, la universidad, y la universidad de Tolima, allí ya pasamos en representación de Colombia, y, bueno, estamos ahora como finalistas, y, nace el proyecto, el proyecto, bueno, Joven Emprendedor de Forestal, son proyectos como que vinculan, eh, para el impacto de los bosques, para, y, bueno, nosotros nos presentamos como para que se diera a conocerla, la visibilizar la cultura indígena, y también su forma de conservación con la palma cuérreque. Claro, ahí, ahí es bien, bien interesante ya, eh, conocer esos, esos objetivos, por supuesto, cómo, cómo se presentan, y, pues, también allí, eh, le preguntamos a Laura, ¿no?, cómo fue ese proceso de, de, de competición, eh, qué presentaron, digamos, ustedes, qué presentaban los otros también, como para que, digamos, a nivel Colombia, fuera este grupo de la universidad distrital, compuesto por ustedes, quienes, eh, sobrevalieran, ¿no?, o quienes, digamos, superaran, de cierta manera, desde el punto de vista de la, de la competencia académica, a los otros grupos, eh, universitarios, ¿qué, cuál fue, digamos, ese factor diferencial, y, y por qué ustedes están, en este momento, como finalistas representando a Colombia, y, ¿en qué se diferenciaron mejor con los otros grupos, no?, que seguramente también tenían, pues, proyectos bastante, bastante interesantes desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista medioambiental, académico, investigativo. Eh, ok, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, y, bueno, en realidad había una variedad de proyectos muy grande, eran bastante diversos, los que estábamos, pues, en parte en la parte de Colombia, eh, yo creo que nos diferenciamos como, por tener tan marcado ese enfoque social ligado al manejo del bosque y la conservación del mismo, entonces, yo creo que ese fue como el plus que, que tuvo nuestro, nuestro equipo, eh, y la vinculación de la conservación del bosque de la mano de las comunidades, además de, pues, eh, aportar a ese emprendimiento y empoderamiento de las mujeres, eh, guarnan, pero sí, en realidad, eh, los proyectos que, que estaban a nivel Colombia eran bastante diversos, eh, de muchos enfoques, eh, todos muchos, muy, muy interesantes, pero, bueno, a la final, eh, pues, nosotros somos los afortunados en, en continuar. Bueno, le pregunto a Miguel, Miguel, con los buenos días, quisiéramos saber cómo es puntualmente esta ruta, cómo, eh, eh, podemos entender un poco más, pues, eh, ese proyecto tan, tan importante, eh, con el cual ustedes están participando, eh, para que, pues, la gente sepa cómo también es esa interacción con, con la gente, con la comunidad, ¿cómo es la ruta? Eh, bueno, nosotros en este momento lo que planteamos fue un kit para poder hacer artesanías desde la casa. Entonces, nos, nos basamos en, en la idea de agar usted mismo. Entonces, eh, es un, es una caja, eh, que trae, pues, todo lo que se necesita para poder desarrollar una manilla. Entonces, trae la fibra de la palma, ya de diferentes colores, trae las agujas y trae un video explicativo desde las mujeres, Wounan, que ellas son las que desarrollan el video y explican, pues, paso a paso, el poder, eh, para poder desarrollar la, la artesanía. Entonces, así es, es el proyecto, es la caja en este momento. Ay, no, pero, pero interesante, ¿no? Pues, y esa caja, ¿cómo se puede adquirir? O sea, ¿cómo, cómo está pensado para que la gente, pues, pueda utilizarla y pueda ser parte como ese aprendimiento? Nosotros, pues, el, la forma en que lo hemos estado pensando es, pues, por medio de, eh, páginas, redes sociales, poder, eh, poder comercializarlo de esta manera. Y, pues, a futuro, si sean las cosas, poder, eh, entrar en en expoartesanías y este tipo de ferias artesanas que nos ayuden a poder expandir el, la caja. Bueno, eh, ya hablamos un poco de, de la competencia que había a nivel, eh, nacional, ¿no? Por supuesto, eh, con estos grupos universitarios y ya llegando a, bueno, lo, lo voy a decir, me, me da un poco de, 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 de pena el término porque es, a veces es usado en otros, en otros contextos, pero las grandes ligas, ¿no? Llegar a, a, ya a la, a la final con otros grupos, por ejemplo, si entramos a, eh, ese link del voto, encontramos a, a, a otros equipos, ¿no? Encontramos a, supongo yo, grupos internacionales por sus nombres, eh, de otros países, no solamente de la región, eh, y cómo, digamos, cómo ven ustedes esa competencia si conocen de cierta manera los, los proyectos de ellos, eh, y si, pues evidentemente con base en su confianza, con base en, en el proyecto que tienen, pues estarían ahí, ¿no? En la pelea para, para el concurso. ¿Han, han podido ver o conocer alguno de los otros proyectos como para, para saber, venga, mire, estos tienen, tienen, digamos, estas circunstancias, tienen estos objetivos, estos propósitos, también son bien interesantes, ¿han podido conocer o, o desconocen de cierta manera lo que está sucediendo? Insisto, me llaman la atención los nombres, creo yo que no son solamente de la región, o sea, no son solamente de América Latina, me parece a mí que, por ejemplo, eh, no sé, Woodcase o Biohel, bueno, no sé, o Cowell Form, no sé si son de otro, de otra latitud, no sé si son de Norteamérica, de Europa, eh, de Oceanía, ¿allí están con, pendientes de eso o, o como que no, no han tenido mucha cercanía a estos temas de los otros grupos? Eh, bueno, pues en esta, en esta parte del concurso, sí, estamos efectivamente, eh, pues participando, o, sí, contra, eh, compañeros latinoamericanos, no, no, hay de otras latitudes, ah, eh, está, pues Brasil, Costa Rica, Ecuador, eh, Paraguay, eh, México, esto, y todos con proyectos muy interesantes, tal vez un punto diferencial en ellos es que, eh, tienen, muchos, o la mayoría tienen como un enfoque transdisciplinar, transdisciplinar, sí, que no tenemos nosotros, pues, porque los cuatro somos estudiantes de ingeniería forestal, ellos, algunos tienen más apoyo, digamos, en la parte de diseño, o, bueno, en algunos, eh, aspectos de marketing y demás, dentro de su grupo, dentro de su equipo de trabajo, al igual que hay, pues, una estudiante de maestría, por ahí en los grupos, pues, pues, igual todos los, los productos son muy interesantes, pues, por algo llegaron a la final, pues, y ahí estamos nosotros también dando la pelea, eh, pues, decir que, uy, no vamos a ganar, mejor dicho, tal vez no, pero, pues, yo creo que es una buena forma de, de iniciar, porque, pues, nosotros estamos apenas creciendo en conjunto, pues, con nuestra idea, ¿no? No es que la tuviéramos de hace mucho tiempo, eh, pues, hemos aprovechado todas las capacitaciones y, pues, tratar de sacar el mayor provecho posible a todo lo que ellos nos han dado, pues, para hacer que la idea crezca. Y, pues, a pesar de eso que comento, eh, yo creo que ese enfoque de nosotros con las comunidades indígenas y específicamente con las mujeres, eh, es algo que nos ha ayudado mucho a llegar, pues, hasta donde estamos, ¿no? Entonces, tal vez sí podríamos dar la pelea. Claro que sí, aquí ya, yo por lo menos ya voté, Camilo, la mayoría acá de la mesa trabajó, ya votamos por ustedes, por esta ruta. Yo he intentado votar como cinco veces, pero no me ha dejado. No, solo un voto. Solo un voto, solo un voto. Bueno, yo quisiera saber qué contiene el premio si se lo llegan a ganar, ¿cuál es ese incentivo si llegan a conseguir la mayor votación? ¿Cuál es el premio? Por votación en redes está de 20 mil pesos mexicanos, que es casi como 3 millones 800 acá en Colombia. El primer lugar sí gana un premio para la universidad, casi de 100 mil pesos mexicanos. Un premio para la docente, 30 mil pesos mexicanos. Y también para los estudiantes, creo que de 50 mil pesos mexicanos. Y el segundo lugar, no me acuerdo la cifra, también creo que gana como 70 mil pesos mexicanos. Y el tercer lugar también gana 30 mil pesos mexicanos. Pero, digamos, ahí me perdí un poquito, María Fernández, si nos puedes, digamos, confirmar. ¿Hay una premiación distinta como para los que voten a partir de, digamos, de lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a compartir en redes y todo esto, a lo que determine, por ejemplo, un jurado o algo así de la organización? Hay dos, digamos, ¿no? Sí, sí, señor. Están como los, el primer, segundo y tercer lugar que lo determinan jurado a partir de un pitch que presentamos el día de ayer. Y está el premio en redes, que es el que, por el que todos tenemos que votar. Ah, ok, o sea que puede ser doble la aprobación. Puede ser... Pues... ¿No? Sí, sí. No, bastante simple, porque pues por redes, pero además se premia a los alumnos, se premia a la universidad y se premia a la docente o el docente. O sea, como dirían los españoles, ¿vamos a por todo o no? Claro, claro, vamos por todo. Ah, bueno. Pero bueno. Eso es lo importante, eso es lo importante. Que también se valore desde un punto de vista, pues evidentemente académico, investigativo, de proyección, supongo yo, infraestructural, económica, bueno, financiera. Y también pues que apoyemos, ¿no? Apoyemos con este voto. Ya nuestras redes sociales, ya Johanna Flechas, nuestra community mayaria, nos está posteando este link para entrar y votar directamente allí por este proyecto. Este proyecto, Ruta URG Pacífico de Estudiantes de Nuestra Universidad Distrital. Y precisamente quería preguntarles acerca de ello, ¿no? Digamos que ya hemos hablado del proyecto, de cómo se ha llegado aquí, de cuáles son esos propósitos, pero digamos en materia ya personal, ¿no? Como estudiantes es distinto, ¿no? Cuando se sale a representar al proyecto curricular, a la facultad, a la universidad, en materia internacional, creo yo que eso da un plus a uno, ¿no? Le da un plus a uno en su hoja de vida, en muchas cosas, pero también como en materia personal, personal, el orgullo, creería yo, ¿no? De estar en materia internacional representando. ¿Qué han sentido ustedes en ese sentido? Yo creo que les puedo preguntar a todos, Laura, Miguel, María Fernanda, Angélica, pues qué han sentido en eso, ¿no? Y qué les significa esto a ustedes desde el punto de vista de ese recorrido formativo que han tenido y pues las herramientas, ¿no? Precisamente que han tenido en la universidad, pues para aspirar a tan alta dignidad ahora, esperando que sean los dos premios los que nos llevemos con este proyecto. Digo, nos llevemos montándome al bus de La Victoria yo anticipadamente, ¿no? Sí, pues yo creo que la satisfacción personal de estar participando, de todo el apoyo que hemos recibido también por la página de la facultad, de nuestros compañeros, todo esto ha sido una gran satisfacción personal. También, pues, el reconocimiento del proyecto curricular, la verdad, sin todas las herramientas que nos han brindado, pues claramente no estaríamos en el lugar en el que estamos. Entonces, también creo que es muy importante también para nuestras familias, todo lo que ha sido este concurso, pues, para mí ha sido muy satisfactorio, ha sido también crecimiento, pues, con las capacitaciones que nos han brindado y todo este acompañamiento por parte del certamen. Sí, pues, o sea, a nivel personal, yo siento que esto ha sido una experiencia muy gratificante. La verdad, nosotros, cuando nos dijeron que estamos de finalistas, no la creíamos. Fue como, guau, o sea, no lo esperábamos. Y aprendimos también de esto a creer en nosotros, o sea, a creer en lo que realizamos. Y, bueno, sí, también esto es un orgullo para nuestras familias, para nosotros. Entonces, sí, estamos muy interesados. No sé, no sé, Angélica, Miguel, si también quieren hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Yo sé que a veces es la pregunta de Reina, pero es interesante, ¿no? Resaltar, pues, lo de la universidad, lo de la familia, todo, ¿no? Porque es un proceso muy difícil a veces y llegar, pues, a estar en una instancia así de interesante es bien, bien, bien importante. Sí, pues, o sea... Creo que con Angélica tuvimos un problema de señal. No sé, Angélica, si ya nos recibes bien. No, yo creo que no. Sí, Miguel, Miguel, yo creo que mejor. Ok. Es que Angélica se le entrecorta. Dale, dale, dale. Sí, no, pues, de parte mía, pues sí, o sea, fue como un orgullo, incluso desde que pasamos representando a la universidad, pues, porque todos nuestros compañeros se presentaron y, pues, todos sabíamos como el proyecto de cada uno. Entonces, desde ese momento ya nos sentíamos bastante bien, pues, porque, pues, ya empezaríamos desde ese momento a representar a la universidad. Entonces, pues, ya ha sido bastante gratificante, es bastante interesante también el, pues, así sea de manera virtual, el poder salir y representar a la universidad, pues, fuera de Colombia. Es bastante, es bastante chévere. Angélica, creo que ya te vemos bien. Sí, ahí, mejor. Te escuchamos. Vale. Pues sí, nada, uno como que desde el principio no se las cree, bueno, pero pues viene el grupo solito ahí, como haciendo todo lo que hay que entregar, no sé qué, bueno. Pero hay un punto que es este en el que uno empieza a involucrar, pues, a mucha gente, ¿sí? Y se da cuenta uno de que todo el mundo se siente muy orgulloso por lo que uno está logrando y uno no lo ve tan grande como eso. Entonces, digamos que a nivel personal, esa satisfacción, ese momento en el que uno ve todo ese apoyo, que la familia comparte el link para votar, que en la universidad, bueno, que lo entrevistan acá, que lo llaman allá, que no sé qué, esa parte es muy chévere como vivirla, ¿sí? Porque no es común que le pase a uno eso. Entonces, en ese sentido, como que uno se motiva a representar, pues, de la mejor manera posible, pues, no solo a la universidad, no solo al grupo, sino, pues, también a todo el entorno social de uno allá, pues, a nivel internacional, ¿no? Claro, además que estamos hablando de la banderita, ¿no? O sea, parece Colombia allí representada por ustedes, muchachos, y eso yo creo que, por supuesto, es de lo más importante, ¿no? Nosotros como comunidad universitaria, pues, como la radio de la universidad distrital, por supuesto, destacamos, ¿no? Lo que es la institución, lo que es nuestra comunidad, nuestros estudiantes, nuestros docentes, pero ya, digamos que, mutando un poco eso a lo que es la importancia y la trascendencia que tiene en materia internacional, pues, es muy importante, ¿no? Yo descachadísimamente hablaba de otras latitudes, ¿no? Decía, no, deben estar también europeos y norteamericanos y todo, no, bueno, Latinoamérica, pero qué importante es, ¿no?, que aparezca la bandera allí nuestra junto a, pues, a los otros grupos, ¿no?, que están representando a países que tienen también una riqueza ecosistémica muy grande, una riqueza cultural muy grande, o sea, que tienen también unos proyectos bastante, bastante importantes y eso es lo que resaltamos y por eso, pues, los tenemos hoy como invitados, que siempre deben estar, ¿no?, no solamente cuando se están en las instancias o cuando se va a ganar algo, sino siempre, ¿no? Y por eso estos micrófonos siempre propendemos que estén abiertos a toda nuestra comunidad y qué mejor para nuestros estudiantes siempre. ¿Qué viene, muchachos, ahora? Además de intentar votar mil veces por el grupo Así Nos Bloquea la Página, ¿qué viene? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa espera y esos nervios para saber si ganamos, si no ganamos? Yo me vuelvo a montar en el bus de la Victoria. Si ganaron o no ganaron, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es el ahora, el proceso hacia adelante en logística? ¿Hasta qué momento se puede seguir votando para impulsar ese link cada vez más? ¿Cuál es el, digamos, el proceso de ir y la espera que tienen ustedes? Evidentemente, pues, todos nosotros, ¿no?, esperando la gran noticia. Bueno, pues, las votaciones se cierran hoy. La premiación, de hecho, es el día de hoy. Es a las de 4 a 5 de la tarde por el Facebook Live de Emprendedor Forestal. Ahí nos pueden acompañar para la premiación. Y las votaciones se cierran hoy a las 4, antes de que inicie ya como el Facebook Live. Bueno, la espera no es mucha, ¿no?, pero estamos entonces de aquí a las 5 de la tarde muy atentos. Nada, deseando que sea, ¿no?, que sea lo que ustedes han buscado, han trabajado, han soñado. Para el día de hoy estaremos entonces conectados allí a través de esa transmisión del Facebook Live, de la página Emprendedor Forestal, y acompañándolos, acompañándolos, yo creo que, no, no sé, Sonia, con la noticia hacemos un especial mañana o algo así, ¿no?, nuevamente con Angélica, con Laura, con Miguel y con María Fernanda. Estamos pendientes, muchachos, estamos pendientes de esto. Muchísimas gracias por hacer, digamos, esto posible, porque nosotros hacemos un trabajo periodístico, hacemos siempre este cubrimiento de cosas, pero no se queda solamente en lo informativo, ¿no? A nosotros nos encanta y siempre estamos muy felices de escuchar estas noticias, de tener estos tan importantes personajes, porque es la academia viva y es nuestra comunidad viva, ¿no? Estas son las noticias que siempre queremos destacar de nuestra universidad distrital, a pesar de los inconvenientes, de las adversidades, de muchas cosas que vivimos como universidad, pero esto es lo que realmente nos hace grandes, ¿no?, y lo que nosotros siempre queremos comunicar. Lo importante que es nuestro movimiento estudiantil, todos los estudiantes, los docentes, y pues qué mejor que nos representen de gran manera en materia internacional. Así que un fuerte abrazo para los cuatro, esperemos mañana hacer ese especial, no sé, es algo muy importante realmente y estamos muy atentos, entonces un abrazo para los cuatro y mil felicitaciones y mil gracias sobre todo por poner en alto el nombre de la universidad distrital y de Colombia, nada más y nada menos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, a toda la comunidad académica los invitamos a votar, y bueno, a estar igual pendientes de la premiación, esperamos traer ese título a casa, por decirlo así. Muchísimas gracias por todo. Bueno, un abrazo para los cuatro. Miguel, muchas gracias. Gracias, Laura, Angélica, mil, mil, mil gracias también a ustedes y estamos entonces muy atentos, ¿no? Muy atentos, esperando que el resultado sea el mejor, Sonia. Así es, esto es lo que tenemos que resaltar, Camilo, sobre todo trabajos de alumnos, de estudiantes, de profesores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que nosotros como comunidad universitaria, los que nos escucharon en este momento, pues hagamos parte de este proyecto con un voto, ¿no? Con este voto que puede, un voto puede servir o sirve mucho mejor para que estos jóvenes puedan seguir con este proceso de emprendimiento y además con esta ruta tan interesante. Entonces, felicitaciones para ellos y estamos muy atentos entonces a cómo, o cómo queda esta votación. Ocho o cincuenta y dos minutos de la mañana.